¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no has regresado? Desde que no estás, todo es oscuridad. Esta es la típica escena de una telenovela de época, pero de la época. La actual, aquí, en la colonia Puerta del Rey. Tres semanas sin luz. Las luminarias son LED, de las nuevas, pero están apagadas y es común este problema en la colonia al oriente de Saltillo. Carlos López, habitante del sector, lamentó que las autoridades no den solución definitiva, ya que se vuelve inseguro salir a la calle en estas condiciones de oscuridad. El problema siempre sigue y sigue y sigue porque se va, viene la regla y se vuelve a ir. Nunca ha quedado bien, bien, bien. Y ya, pues aquí está feo, va. El problema es persistente, cada nada se vuelve a iris. Y viene la regla, como le digo, y ya, pero vuelve a suceder. No sé a qué se deba que cada nada se está yendo la luz en este sector. Son varias las calles que tienen el mismo problema. Ahorita son siete, ocho de la noche y, pues, ya la piensa uno para salir aquí en este, en estos lugares. La iluminación que salva a este punto es la de las cocheras de las casas y también las farolas de los coches. Me pregunto si algún día volverás o si alguien te traerá de regreso. Imágenes e información, Eduardo Santos. Telediario. Seguro. Gracias por ver el video.